El Evangelio de la Iglesia 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 Estoy seguro que muchas de esas personas No dan un centavo para las obras de la Iglesia Podemos tener comportamientos de Judas Iscariote Bajo la máscara de querer servir a los pobres Despreciar lo que debe ser, lo que honra y da gloria a Dios Y muchas de estas cosas que posee la Iglesia son patrimonio cultural de la humanidad La Iglesia es solo administradora, no es dueña de esos elementos, de esas propiedades Son de la Iglesia y los que estamos al frente simplemente administramos y el día en que nos vamos o nos muramos Ahí quedan, por lo tanto hay que evitar esa situación hipócrita como la que tuvo Judas Iscariote de querer justificar cosas que no sentimos de corazón para cubrir nuestros egoísmos, nuestras críticas, nuestros caprichos Los pobres siempre los tendrán con ustedes y hay que atenderlos, pero al Señor no siempre lo tendremos Eso lo ha dicho el Señor y se cumple cada día Los pobres siempre los tendremos con nosotros Ninguna de las ideologías políticas ha podido que tengamos una igualdad, equidad Esto es muy complicado porque parte también de la capacidad del ser humano de desarrollarse, de salir adelante Pero también necesitamos atender, cubrir las necesidades de los más necesitados Dar desde nuestra pobreza, como lo hizo la pobre viuda que entró al templo y dio lo que tenía para vivir Y el Señor ensalzó porque dijo, dio más que los que desde su riqueza dieron lo que le sobraba Ella dio desde lo que necesitaba Pues que esta enseñanza que nos trae el Evangelio de hoy la vivamos intensamente para honrar al Señor con lo que somos, con lo que tenemos Y atender a los pobres como se debe, no de manera hipócrita La Santísima Virgen María venga en nuestro auxilio Amén